Hola, les saluda su hermano Hélder Samaniego, director asociado de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Diosesis de San Bernardino. Hoy es miércoles 12 de julio de la decimacuarta semana del tiempo ordinario. En el evangelio de hoy leemos sobre la elección y misión de los doce apóstoles. La palabra apóstol viene del idioma griego apóstolos que significa enviados. El término apóstol también viene de una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa. En el caso del evangelio de hoy, Jesús elige y llama a doce de sus discípulos dándole poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les da el mandato de proclamar que el reino de Dios ya está cerca. Jesús los envía como apóstoles, propagadores del reino de Dios y de su poder. Su misión consiste no en ir a tierras lejanas o paganas, sino en primero proclamar la llegada del reino de Dios a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, con el poder de Dios a través de distintas señales y milagros. Todavía no es tiempo de ir por todo el mundo a proclamar la buena nueva para los apóstoles. Apenas es la misión de la iglesia pre-pascual. Jesús quiere reunir primero a su rebaño, a los suyos, antes de llevar el mensaje de su salvación a todo el mundo. Hoy muchos apóstoles católicos se le adelantan a Jesús y salen de sus casas proclamando el reino, el poder y el amor de Dios por todo el mundo, sin haberse antes dirigido a los suyos en su casa. Si es cierto que nadie es profeta en su propia tierra o familia, es también cierto que a veces hay más necesidad de dar a conocer el reino de Dios en casa, tal vez no expulsando directamente espíritus impuros y sanando toda enfermedad o dolencia, sino que más bien escuchando las necesidades de nuestra esposa, esposo, hijos y padres con atención e interés, y no por teléfono, por texto o por medio del internet, sino cara a cara. Eso sí es llevar la alegría del reino de Dios personalmente a los nuestros. Y así es como se expulsan espíritus impuros y se curan todo tipo de enfermedades y dolencias en los corazones de los nuestros. Pongamos más atención a las necesidades en nuestro hogar. Recordemos que nuestro primer apostolado es nuestra familia. Te invito a cerrar tus ojos y a que me acompañes en esta oración. Dios Padre bondadoso y eterno, te pedimos como hijos tuyos que infundas en nosotros la luz de tu espíritu, para que sepamos ser dóciles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y para saber proclamar con alegría y fe el reino de los cielos a los nuestros en casa y a todo el mundo. Enséñanos a hacer candil en nuestra casa como lo somos en la calle. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.